La banda de Gilda La banda de Gilda Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate, ríete, diviértete, no te quedes afuera Báilalo, menéalo, gózalo, disfrútalo, ven aquí, ven que te espero No te quedes afuera No te quedes afuera Báilalo, bailalo Cómo pasa el tiempo mi señor, cómo pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Cómo pasa el tiempo mi señor, cómo pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate, ríete, diviértete, no te quedes afuera Báilalo, menéalo, gózalo, disfrútalo